La fecundación y la implantación del embrión son los momentos claves para el desarrollo prenatal humano y estos sucesos ocurren durante la primera semana de gestación Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube En esta ocasión vamos a hablar de los fenómenos y cambios que ocurren durante la primera semana de gestación de una manera fácil, rápida y sencilla Si es la primera vez que estás estudiando estos temas te invito a ver mi video de Introducción a la Embriología Humana para que tengas en cuenta los conceptos básicos que hay que tener al estudiar esta ciencia Para que ocurra la primera semana, lo primero que tiene que haber es la fecundación ¿Y qué es la fecundación? Es el proceso por el cual los gametos masculino y femenino se fusionan El gameto masculino va a ser el espermatozoide y el gameto femenino un ovocito secundario Cuando estos dos se unen ocurre la fecundación y esto se produce en el primer día ¿Cuánto dura? Aproximadamente 24 horas ¿Y dónde tiene lugar? Habitualmente en la ampolla de la trompa uterina o trompa de falopio El resultado de la fecundación va a dar origen a un cigoto y gracias a este cigoto surge la vida Este cigoto tiene 46 cromosomas resultado de los 23 cromosomas que le aporta el espermatozoide y otros 23 por el ovocito secundario Por lo tanto es una célula diploide y se va a encontrar rodeado por la zona pelúcida En el segundo día ocurre la segmentación El cigoto sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementa su número de células La primera división del cigoto tiene lugar aproximadamente 30 horas después de la fecundación y las células que resultan de esta división reciben el nombre de blastómeras La siguiente división da como resultado 4 blastómeras y tiene lugar a las 40 horas después de la fecundación La tercera segmentación comprende la etapa de 8 células y en este estadio las blastómeras alcanzan el máximo contacto entre sí formando una esfera celular compacta que se mantiene unida por uniones estrechas Este proceso es la compactación Alrededor del tercer día después de la fecundación las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formar la mórula de 16 células Las células en el interior de la mórula constituyen la masa celular interna y las células que la rodean constituyen la masa celular externa La masa celular interna da origen al embrión y por eso se denomina embrioblasto y la masa celular externa da origen al trofoblasto que en un futuro da origen a la placenta En el día 4 la mórula ingresa al útero y comienza a penetrar líquido a través de la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna Esto da como resultado un espacio relleno de líquido llamado blastocele En este momento el embrión se denomina blastocisto y el embrioblasto se posiciona en un polo denominado polo embrionario y las células del trofoblasto se aplanan y constituyen la pared del blastocisto En el quinto día se elimina la zona pelúcida y esto permite que el blastocisto se una al endometrio del útero materno Al sexto día ocurre la implantación El blastocisto se adhiere al endometrio por medio de su polo embrionario La ubicación más frecuente es el tercio superior de la pared posterior del útero y al unirse el trofoblasto se divide en dos capas en una capa interna y en una capa externa La capa interna se llama citotrofoblasto y la capa externa cincitiotrofoblasto Este último produce la hormona gonadotrofina crónica humana Para el séptimo día el endometrio se erosiona por el cincitiotrofoblasto a través de sus enzimas y el embrioblasto genera dos capas una capa cilíndrica que recibe el nombre de epiblasto y una capa cúbica llamada hipoblasto que posteriormente forman el disco germinativo bilaminar Y bien estos son los fenómenos que nos resumen todos los eventos de la primera semana de desarrollo Si te quedó alguna duda o inquietud deja en los comentarios te invito a que des un like al video y te suscribas al canal Saludos y éxitos en tus exámenes ¡Gracias!